Bueno, mi gente, mi cliente pintó este escritorio, pero le salió feo. Pero vamos a arreglarlo, y no se quillen que el español mío no es bueno. Yo le puse un producto para quitarle la pintura, y lo envolví como si fuera un sándwich. Después de dos horas, miren qué fácil se quitó la pintura. Después que se secó, comencé a elegir y lo limpié bien con jabón de fregar. No sé cómo se dice, pero le puse un primer, que se pone antes de pintar. Lo pinté azul, y le puse como tres manos de pintura. Le pinté la pierna también de oro, una vaina heavy ahí. Y miren cómo se ve ahora. Lo convertí en una barra. Echale un ojo a ese brugar blanco. Y feliz mes nacional de la gerencia hispana. Estoy orgullosa de ser sibaeña en la República Dominicana.